chicos ahora me encuentro en el centro quiropráctico alfala con el doctor paul alfala cómo estás perfecto igual que usted todos somos perfectos cuéntanos el día de hoy acerca de la columna los beneficios que podemos desarrollar con una terapia y acerca de los problemas actuales entonces mira hoy en día es cierto que estamos enfrentando un estrés que nunca hemos enfrentado entonces aquí tenemos una columna cierto lo que la mayoría de las personas no captan sobre la columna y sistema nervioso es que esto aquí es nuestro eje es nuestro pilar central y el sistema nervioso es el eje del ser humano es un filtro de todo lo que pasa contigo físicamente mentalmente emocionalmente espiritualmente entonces si todo este sistema es un filtro y estamos andando en un momento de estrés increíble cómo sería su filtro todo limpio perfecto o está congestionado exactamente actualmente de hecho con la pandemia nosotros tenemos que trabajar muchas veces en casa que hay recomendaciones nos podrías dar para tener no es la columna al 100% entonces paso número uno como ya saben que esto es el eje de todo hoy en día 8 de cada 10 personas que vienen están vendiendo aquí con dolores de cuello hombros brazos dedos y dolor fuerte no como un dolor yo no más o menos estoy hablando de 8 o 9 de 10 en un dolor porque porque hemos cambiado estamos ahora en casa estamos con la presión con la computadora con el trabajo entonces y el sistema mayormente empieza a congestionar por para entenderlo mejor es como tener un corto circuito dentro de su propio organismo porque es un sistema eléctrico y una vez que hay un corto circuito imagínate puede generar síntomas en cualquier parte en cualquier momento de su vida y todo que queremos hacer quien quiere sentir mal nadie entonces empezamos a drogarnos para no sentir un cuerpo perfecto hay momento para todo pero no va a solucionar el problema la razón que todo el mundo viene aquí porque cuando vienen aquí lo que voy a hacer es ver dónde están los cortos circuitos y voy a ajustar alinear la columna y liberamos los interferencias con el sistema nervioso inmediatamente hay una comunicación entre cerebro y cuerpo cuerpo cerebro inmediatamente empieza a funcionar mejor y cuando tú salgas de aquí levantas de la camilla con poder con fuerza contigo mismo es increíble y por eso la gente viene ahora porque hay que buscar formas naturales para seguir adelante con nuestro salud nuestro trabajo y es increíble ahora vamos a salir bailando de acá así es el doctor alfala de hecho nos está dando las alternativas excelentes para que podamos trabajar cada punto exacto en eso se trata en realidad no de poder mantener la columna adecuadamente trabajando igual en casa pero que esté el contratamiento adecuado la clave es entender que a través de la columna sistema nervioso puede mejorar su salud increíblemente bien y es 100% natural la mayoría de las personas no entiende la importancia de este sistema pero una vez que ya empiezas a trabajar con tu eje con tu poder es increíble lo que vas a sentir y cómo vas a poder porque con esto también levantamos el sistema inmunológico y vas a poder enfrentar la situación hoy en día con fuerza y confianza en tu propio sistema entiendes es increíble entonces cuál podría ser la recomendación así exacta para que la gente que no está viendo pueda cuidar muy bien de su de su columna y pueda tener una vida sana mira es simplemente consejos para la casa si están en casa no puedes estar metido en la computadora cinco horas seguidas sin sin parar de ahí la clave es parar uno o dos veces cada hora para estirar tu cuerpo ok vas a cambiar vas a empezar a sentir mucho mejor si lo haces dos en las noches lo que puedes hacer es preparar una tina con sus pies agua tibia sal marina y eso va a quitar el estrés del día eso te va a ayudar increíblemente hay que aprender manejar el estrés de su propio organismo entiendes también meditación y meditación puede ser de tomar media hora en el parque mirando los flores o mirando los niños jugar meditación es diferente para cada persona este es un momento donde ya la mente se va y va a empezar a sentir mucho mejor de ahí vienes aquí vamos a chequear tu sistema y vamos a levantar vamos a despertar tu médico interior y ahí vas a tomar el control de su vida naturalmente 100% natural es increíble por eso estoy hablando tengo un montón de gente que están vendiendo y están vendiendo mal y salgan mejor para tener la mente clara para saber dónde van a ir cómo van a sobrevivir cómo van a avanzar con todo el estrés que estamos enfrentando hay formas perfecto doctor aquí nos ha explicado bueno lo que necesitamos para mantenernos sanos el doctor paul alfala quiropráctico podemos invitar a todos los que nos están viendo cómo ubicarlo cómo poder sacar una cita claro puedes sacar una cita por el whatsapp porque whatsapp es todo 98 155 25 23 nosotros estamos ahorita en miraflores 757 avenida 28 julio oficina 702 estamos esperando con mucho mucho gusto llámanos o whatsapp 98 155 25 23 perfecto ya lo saben entonces aquí es el lugar perfecto para mantener una vida sana y en la columna para vivir mejor no sabes lo increíble que tú mismo eres muchísimas gracias porque te voy a ajustar a ti perfecto entonces voy a salir bailando muchas gracias sí